La justicia que no pasa como muchos casos que han pasado con esa misma persona que le hizo ¿Quién lo mató? No le sé el nombre ¿Pero fue aquí mismo entonces? ¿Cómo lo mató? ¿Qué se dice? Ellos según él estaban discutiendo, no sé por qué motivo de la discusión, cuando se iba a pagar hoy pedí que el tío mío le dé una puñalada al agresor y él lo que hizo fue respondió de esa forma ¿Fue aquí mismo? ¿Fue aquí mismo el hecho? ¿Dónde ocurrió? Sí, aquí ¿Tu nombre es? El problema, hubo un problema entre ellos, el cual, el cual de los dos eran más agresivos, pero lamentablemente había uno que tenía una pistola que fue que le cegó la vida a mi sobrino ¿Cómo se llamaba él? Miguel Antonio Ásquez ¿Qué edad tenía? 43 años ¿En dónde ocurrió esto señora? En el sector barrio azul del sector Santa Ana ¿Cuántos disparos le dieron? Dos en el tora ¿La persona que cometió este hecho? Está profundo ¿Cómo se llama? Juan Bautista, alia Pertico el Comunoro ¿Son de ahí mismo, del sector? Sí, del mismo sector Entonces, usted dice que anteriormente ellos tenían problemas entonces Sí, cada, tú sabes, problemas ahí personales de ellos ¿Qué esperan ustedes como familia entonces? Que se haga justicia porque no es un animal que él mató, que era un hombre muy tranquilo Pero lamentablemente el caso está hecho Lo que queremos es justicia Que tomen esto en cuenta porque lamentablemente No solamente ella ha muerto, sino nosotros como familiares Porque es un golpe duro Bueno, imagina cómo le digo, que son destruidos Pedirme y mano, ya no lo voy a tener a mirar otra vez Mira, yo espero que la justicia tome el rescate en el asunto Porque imagina, no fue un perro que mató, fue un ser humano ¿Te había comentado que tenía un problema anteriormente ellos? Anteriormente, pero pensaba no que eso se había quedado vacío, usted sabe Pero lamentablemente anoche ocurrió lo que ocurrió ¿No pensaba que ella iba a llegar a estar a sus extremos de quitarle la vida? No, nunca pensaba en eso, porque era uno de ahí mismo El mismo barrio, entonces sabe que no sigue Ok ¿Qué te decía él a ti? No, me viví con eso y ahí dijo, no, eso que ha pasado Usted sabe que ya, eso que pasó, pasó Pues imagínese Yo sé que él no he vivido Ok ¿Cómo era que se llamaba? Miguel Antonio Vázquez ¿Y nombre tuyo es? José Luis Vázquez Hermano Gracias